¿Para qué quiero esta perra vida? Si ya todo lo tengo perdido Ya me ha caído la mala suerte Y pa' vivir no hay ningún motivo Ya los tragos me saben amargos Y la miel me sabe a mi salada El sol a mí ya no me calienta Y las noches para mí son largas Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño Estos son los inquietos del norte Con mucho sentimiento La mujer que de mí se ha burlado Yo no quisiera ni mencionarla Porque no merece que la nombre Ya que quisiera mejor matarla Quien puede aguantar tanto cinismo Y que en tu casa te esté engañando Ya no voy a darles más detalles Porque de rabia me estoy ahogando Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño 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 No llores madre que te hace daño